hola hola chicas como están espero que todos se me encuentren muy bien bueno aquí les traigo un diseñito que anda muy famoso por las redes no sé si sean este lo han visto más bien de los este diseños asiáticos no sé si lo han ustedes visto en las redes pero yo aquí trate más bien trate de hacer una uñita así rápida con ese gel ahí les mostré que él estaba usando estoy usando el gel gris de el gris este cómo se llama holográfico no lo gráfico es este hay como se les llama esos que se ven con él con el flash de la luz como se dice ahí se me olvidó y ahí como pueden ver y le estoy poniendo ese blanco que tengo también les enseñe que blanco era es como un tipo cremita pero es como traslúcido no sé si se percatan ahí se trasluce ahí le volví a dar otra capa de gris sobre la base que ya había puesto nos aparte el blanco el blanco nomás lo concentró como entre medio pues la mitad más o menos y de ahí le vuelvo a poner el gris medio difuminado y otra vez este le pongo un poco encima de esa base y pongo a curar en mi lámpara v led y 48 watts ahí lo vuelvo a curar y vuelvo a poner otra capa de blanco igual muy ligerita muy ligerita como pueden ver les digo se ve muy traslúcido entonces ahí eso es lo que voy a hacer es algo rápido y sencillito pero al final me gustó ahí le puse una decoración de unos cristales que tengo también que ahí al fondo no sé si los vean de los cristales que son como transparentes pero brillan no sé cómo decirles el chiste es que están son transparentes pero tienen un brillo muy bonito y la verdad me encantó me encantó ese diseñito voy a ver si me lo puedo hacer en mis uñas ahí como pueden ver ya puse yo puse este el gel hay como se llama el gel de construcción pero ustedes pueden usar el que ustedes tengan pueden usar el mismo blue que usan para sus uñas o el gel que ustedes tengan o como ustedes pongan sus cristales ustedes lo ponen ahí ya voy a poner mi piel finish ahí se los mostré también y eso va a ser todo ese es todo el resultado ahí les dejo el resultado y la verdad a mí me encantó espero y les guste es una sola idea ahí ustedes la pueden hacer y acomodar como les guste a ustedes bueno aquí les dejo el diseño al final y muchas gracias 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 a las personas que se han suscrito que están apoyando mi canal y gracias a las que no se han suscrito los invito a suscribirse a regalarme un like y bueno eso es el final gracias ahí las veo para el próximo vídeo bye